Buenas, llegó el día. Por aquí, viejo. ¿Cómo que viejo, muchacho? Más respeto que yo podría ser tu abuelo. ¿Qué te pasa? Nito, compuérdate. ¿Qué te pasa? Ah, está bien, está bien. Mister, ¿no me da propina? ¿Propina? Vete de aquí, volado. No tengo sencillo. Imbécil. Sí, señor Nito. Señor, yo, pero si yo no tengo canas. Yo no me tiño el pelo. Ya, es muy respeto, yo. Más respeto. A ver, venga acá, jovencita. Yo por usted también me pintaría el pelo. Ay, no diga eso. Que usted se ve bien así. Mire, que de nena, yo era miradora suya. Usted ya era deputado. Tampoco estoy tan viejo. Oiga, pero qué linda es su hermosa. Hoy pítate de ella y dame un abrazo. Ay, apretadura de hombre. Amo las latinas. Amo las latinas. Buen trabajo. Si quiere, yo me quedo con usted. No, 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 vete de aquí. Vete por allá, al lado de él. Tiene la foto. Oh, ¿ahora de strompetista? Disculpa, es que me cayó Madeline Chuguri. Ya me voy, que me toca siesta. Un gusto en conocerla, doña. Doña Tawela, estúpido. Me gusta en conocerte. Estamos en la suite presidencial. Qué guapo es tu marido. Te voy a matar, es hora. No, 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 no.